Hola, Andri, parte de la información que surge en las últimas horas tiene relación con el tema del COVID-19. En este caso, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que la ocupación hospitalaria se encuentra en un 30%. Acá se desglosa a los pacientes severos y moderados. En el caso de los pacientes moderados, se encuentra en un 34% la ocupación hospitalaria, con un total de 355 personas quienes se encuentran internadas. Ahora bien, en el caso de los pacientes severos por COVID-19, la ocupación hospitalaria se encuentra en un 22%, con 106 personas internadas. Además, se ha dado a conocer que el total de pacientes internados, tanto en el área de severos como de moderados, es de 461. El total de camas que se tienen disponibles por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es de 1,066. De estas, 697 son para pacientes moderados y 369 para pacientes severos. Ahora bien, también destaca que en 14 hospitales se tiene un porcentaje de cero ocupación en el área de pacientes moderados. Y en 33 hospitales no hay pacientes severos que se encuentren internados por COVID-19. Esto es parte de lo que han dado a conocer las autoridades de salud con relación a la ocupación hospitalaria a causa del COVID-19. Ya en ocasiones anteriores, las autoridades daban a conocer que hay personas que luego de dar positivo al nuevo coronavirus, no buscan la atención médica de forma pronta. Y cuando acuden a los hospitales, ya su condición ha empeorado, situación que también complica la labor de los médicos. Otra de las noticias que se ha registrado en las últimas horas acá en Guatemala surge desde el Congreso de la República. En este caso, durante la sesión extraordinaria que inició a eso de las 14 horas, los diputados juramentaron a Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, esto en representación del Consejo Superior Universitario. Acá los congresistas ya semanas atrás aprobaron el acuerdo legislativo en el cual precisamente daban luz verde a la integración de Pérez Aguilera a la Corte de Constitucionalidad para el actual periodo. En este caso, recordemos que el pasado 7 de julio se da esta aprobación. Mientras tanto, en junio pasado, integrantes del Consejo Superior Universitario lo designan como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad. Luego del acto de juramentación que se realizó en el Congreso de la República en esta sesión extraordinaria, el profesional acudió a la Corte de Constitucionalidad para tomar formalmente posesión del cargo. Es parte de la información que se ha registrado en las últimas horas. Con imágenes de Fernando Hernández, regreso a Estudios Central.